El mar con los cinco sentidos es una iniciativa de Abaquino en colaboración con la Fundación Marillas para concienciar sobre cómo podemos reducir el impacto de su industria en el planeta y vivir en un mundo mejor. Su primer paso ha sido convertir plástico en moda. ¿Cómo? Utilizando botellas que provienen del mar y titurándolas para obtener material reciclado para así poder crear su colección más sostenible. Una imagen vale más que mil palabras. ¿Cuántas veces habremos escuchado esa frase? En el lienzo natural que nos ofrecen los océanos podemos capturar un sinfín de momentos maravillosos. Pero detrás de cada instantánea también se esconde una realidad que a menudo ignoramos, la oscura sombra de la contaminación. Plásticos y desechos que empañan la belleza del paisaje marítimo. Cada clic de nuestra cámara debe acercarnos un poco más a la realidad, contemplar su esplendor y grandeza y no dar la espalda a sus necesidades. Te lo contamos en este capítulo en el mar en cinco imágenes. Hoy tenemos con nosotros a Silvia Mus, fotógrafa submarina. Hola Silvia, ¿qué tal? Hola, ¿cómo va? ¿Va bien? ¿Y tú? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Bueno, nos vas a traer cinco imágenes. Así es. Que esperamos también poder explicar con palabras esas cinco imágenes que nos has traído. Sí, sí, sí. Bueno, me pidieron que hiciese esta muy breve selección. Es súper difícil, obviamente, como fotógrafa y como amante del mar, escoger solo cinco fotos, pero quise guiarme un poco. Siempre intento buscar un mensaje positivo, no tanto la parte negativa. O sea, obviamente la parte negativa y de denuncias siempre es súper necesaria, pero tiendo a buscar la parte más de la belleza, que es lo que me ha inspirado a escoger estas fotos. Y la belleza dentro de una interacción siempre sana y respetuosa con el entorno y que nos transmita todo lo que hay ahí en esa misteriosa línea del horizonte, pues por debajo de ella. Entonces nos has preparado cinco imágenes preciosas que a ti te inspiran o te transmiten algo. Así es. Han sido cinco imágenes que o bien... Bueno, detrás de cada imagen está también un fotógrafo o una fotógrafa que me ha inspirado en algún momento, a lo mejor no solo con esa imagen concretamente, sino con su carrera o con su estilo de fotografía o con su mensaje, pero sí son cinco imágenes de... He buscado como cinco temáticas o cinco motivos que me inspiran en la fotografía submarina, sí. ¿Cuál es la primera? A ver, vamos a verla. Tenemos aquí el chivatazo. Sí, me acuerdo, me acuerdo. He hecho un repaso mental unos cuantos veces y me acuerdo. La primera es de... Es un fotógrafo mexicano que tuve la suerte de conocerlo en persona cuando me fui a vivir a México y realmente como que lo dejé todo, dejé un trabajo estable, una casa estable en el centro de Palma para irme a trabajar de fotógrafa submarina a México y en parte fue por dos fotógrafos concretamente y uno de ellos es Anuar Padjain, que es este fotógrafo que compartió su imagen, que ganó el World Press Photo en 2015-2016 y no fue con esta imagen, pero esta es de mis favoritas porque muestra, digamos, bueno, una potencia de vida que hay en el mar y en el océano especialmente, que es concretamente lo que muestra esta imagen, cuando decidimos y nos ponemos a proteger un área o una zona protegida y la convertimos en reserva marina y vemos lo agradecido que es el mar que con muy poco tiempo se triplica, bueno, multiplica muchísimo la vida marina. Y es lo que pasó en esta imagen. En la imagen podemos ver a un submarinista rodeado de, no sé, miles y miles y miles de peces. Sí. Es en blanco y negro y nos comentabas que la biomasa en este... En este punto en concreto, es que esta imagen está sacada en Cabo Pulmo, en el mar de Cortés, en Baja California, en México, y es sorprendente porque, sinceramente no recuerdo el momento en el que se declaró una zona protegida, pero sí que es cierto que ha aumentado, no sé si pasé el dato de hecho por escrito, pero ha aumentado un 460% desde que se ha protegido pues eso, la biodiversidad y la biomasa en este caso, que bueno, que es sorprendente, pues eso, que cuando proteges un área el mar enseguida muestra su máximo esplendor y es lo que vemos constantemente en este punto en concreto del mundo, que es, digamos, el ejemplo que se utiliza de por qué es necesaria una reserva marina, el ejemplo que se suele utilizar es el de Cabo Pulmo. ¿Cuánto tiempo tarda, más o menos, en ser tan agradecido el mar? Pues tenemos un ejemplo también local y en nuestro hogar, que es aquí en Mallorca, que es con la Reserva Marina del Toro y con Malgrats, que si no me equivoco hace como unos 17 años, en el año 2018 que se, bueno, que se, no sé si me nomes a la palabra, se protegió, que se convirtió en reserva marina, que ahora se quiere juntar ambas, tanto Malgrats como el toro y aumentarla, y desde entonces en 17 años es el cuádruple de biomasa y biodiversidad que encontramos. Entonces es sorprendente que en un espacio en horquilla de unos 15 años, pues hay cuatro veces la vida marina que había hace 15 años, lo cual es sorprendente porque no es tanto tiempo, tanto espacio de tiempo en 15 años y la reserva vuelve a estar en un esprendedor que no teníamos hacía mucho tiempo. ¡Qué guay! ¡Me encanta! Vamos a la segunda imagen. Así es, esta es de Tomás... Bueno, no sé si era esta o... Sí, esta misma, la de la ballena es de Tomás Pescak o algo así, creo que no sé cómo se pronuncia, es de una jorobada, creo que puede ser también en Baja California, donde fue sacada, y bueno, esta imagen la seleccioné simplemente porque me transmite una ternura y un respeto hacia el animal y las manos que aparecen, que están desde un barco y están metidas ahí, pues no aparecen en posición de querer tocar el animal, de querer invadir su espacio, y para mí, como fotógrafa submarina, para mí es algo esencial en la fotografía y que lamentablemente siempre trato de defender ese discurso de no invadir o perseguir o acosar al animal por conseguir una imagen bonita, ¿no? Que al final hoy en día lo que buscas es unos cuantos likes y ves lamentablemente muchas cuentas en Instagram que van pregonando un estilo de vida de conservación y naturaleza y esos mismos perfiles son los que acosan a los animales para tener esa imagen. Y siempre me parece como súper importante y siempre defiendo que para tener una muy buena imagen debajo del agua tienes que ser paciente y esperar a que la curiosidad del animal haga que se acerque a ti y no que tu curiosidad invada su espacio. Ahora te lo voy a preguntar un poco off the record para enterarme un poco cómo es tu trabajo. ¿Hay algún momento previo en el que tú estés buceando y sepas que algo va a ocurrir? ¿Es algo que te diga ahora? Hombre, sí que es cierto que obviamente influye muchísimo el conocimiento que tengas de la especie que a lo mejor quieres fotografiar porque si conoces, por ejemplo, el comportamiento o cómo se manifiestan corporalmente ciertos animales y ciertas especies pues estás viendo ya un poco que por los movimientos que está haciendo o la trayectoria que tiene pues se va a acercar más a ti o no o si ves una pareja de individuos que sabes cuyo comportamiento que están teniendo que se van a reproducir o algo así pues sí te puedes adelantar al momento. En mi caso personalmente, a lo mejor en mi trabajo como fotógrafa la parte que más practiqué e hice esta práctica de respetar el espacio fue cuando vivía en Playa del Carmen y hay una temporada donde viene el tiburón toro y pasa unos meses creo que es de noviembre a febrero aproximadamente y claro, pasa un punto donde sabes que se suelen encontrar estos individuos que son todo hembras porque vienen a parir a un parque natural que está un poco más abajo del Playa del Carmen y al final tienes que quedarte estático y el tiburón es un animal que su naturaleza es muy curiosa entonces yo podía entender que aunque estuviese a una distancia se iba a acercar porque tiene una actitud muy relajada no tiene las aletas apuntando hacia la arena que eso es una actitud más agresiva sino que está tranquila en este caso porque son hembras y se está acercando y yo que sé pues yo veo que se acerca pues voy a intentar no respirar que es verdad que no deberías hacerlo cuando estás con un equipo de buceo pero las burbujas les espantan entonces pues aguanta la respiración me quedo quieta y dejo que se acerque y puedes prever especialmente cuando ves al animal relajado y tranquilo entonces porque será cuando no va a huir de ti si lo persigues y buscas pues entonces es una sensación que es difícil de explicar pero sabes que cuando estás detrás de la cámara sabes que va a suceder ese momento y dices voy a apretar el disparador en 20 segundos porque va a pasar esto se me va a acercar por aquí o va a interactuar con ese otro individuo no te sabría explicar concretamente por qué lo sabes pero lo sientes cuando estás ahí es como cuando sientes la energía de una persona o de alguien y te sientes cómodo te sientes a gusto y notas que está fluyendo pues creo que pasa lo mismo con otro ser viviente y sintiente qué guay me encanta gracias por compartirlo vamos con la imagen 3 la tercera que es la de Rachel Moore es una fotógrafa y viajera que me lleva inspirando además muchísimos años porque creo que vive en un velero y está siempre por la Polinesia francesa y viaja alrededor del mundo y hace muchísimos años que la sigo y hay muchísimas fotos que me han inspirado pero escogí esta que es muy reciente la compartí hace muy poco tiempo porque vemos es sorprendente porque de primeras ves la típica imagen paradisíaca de un islote en la Polinesia francesa ahí en medio de la nada lo que sería el sueño de cualquiera y de repente te llama la atención una parte específica de la imagen que es en el arrecife de coral que rodea la isla que ves como un punto fluorescente realmente que es lo que es y dices ostras, ¿qué es eso? entonces ya te llama la imagen y yo en este caso pues hice o sea, pasé el carrusel de imágenes que ella había compartido en Instagram y pude ver que se trata del propio pues del arrecife de coral que además yo desconocía este comportamiento porque yo sabía que cuando se estresa pues pierde esta pigmentación y es lo que conocemos como el blanqueamiento del coral y cuando y cuando empieza a blanquearse pues ya es como digamos el primer indicador de que ya estaba muriendo y bueno puede influenciar pues la temperatura del agua los químicos con los protectores solares o sea, muchas cosas están provocando alrededor de todo el mundo el blanqueamiento masivo que está sufriendo el coral en el mar creo que en los últimos 50 años no sé si se ha blanqueado un 70% es una barbaridad o sea, es sorprendente y muy angustioso el dato de ver cómo se está blanqueando de esta forma y lo que yo no sabía es que un indicativo del estrés del arrecife de coral es ponerse de este color como verde fluorescente que es lo que está pasando y en esta imagen en concreto y que te está adelantando que ya está estresado y que lo más probable es que empiece el proceso este de blanqueamiento y muerte del animal que es el coral entonces me sorprendió porque creo que es una forma me gusta mucho hablar de un mensaje que está muy trillado y que tiene que estar trillado porque es necesario hablar de él y entonces me gusta mucho cuando se habla de algo que hace mucho tiempo que se está hablando pero de una forma diferente que es como lo ha hecho Rachel Moore que es con esta imagen que yo he visto hemos visto cientos de imágenes del blanqueamiento del coral pero no he visto tantas así como cuando está fluorescente y de esta forma y dices ostras más que nada porque te está mostrando que está yendo para allá entonces te está dando entre comillas como una oportunidad de mirar de remendar o estudiar que a veces es difícil porque la temperatura del agua no la vas a cambiar claro y que al final la imagen te enseña también como de algo bonito luego en el fondo puede haber algo que te señale que no está tan bien que algo no va bien claro de hecho la imagen en concreto luego hay un close up o sea una imagen más cercana del coral y realmente ves una superficie enorme de un coral verde fluorescente y obviamente la imagen es preciosa pero lo que está detrás es bastante triste y bastante desesperanzador igual que toda una parte de un arrecife con el coral blanco vale es bonito puede ser visualmente visualmente bonito pero realmente es horrible entonces la fotografía creo que también tiene digamos como esta dualidad de mostrar si si esto te puede parecer muy bonito o puede parecerte llamativo pero es muchísimo por más que nada porque tú ves una imagen de coral todo blanco está muy bien pero no ves ni un pez no ves ni un animal no ves ningún tipo de seña de biodiversidad y de un ecosistema que es lo que crea un arrecife de coral y cuando ves un coral pues de colores con todas las texturas es sano y como tiene que estar bueno la explosión de vida es incomparable de hecho los mares tropicales con la explosión de vida que tienen es que no hay es el mayor ejemplo de explosión de biodiversidad y de un ecosistema que funciona y que va bien entonces creo que que ha sido muy útil la fotografía en este caso para mostrar lo que estaba pasando a los corales porque de lo contrario nadie lo sabría pues sí vamos con otra imagen esta por ejemplo esta es de otra fotógrafa ella vive si no me equivoco ahora tengo duda de si es como más bien Inglaterra o Ciudad del Cabo pero sí que es cierto que es mar es mar atlántico o sea es costa atlántica por los los bosques de Kelp que vemos en la imagen y es Helen Whale y bueno yo concretamente soy muy fan de esta chica porque una parte de mi trabajo pues también es trabajar y dar altavoz a la conservación de bosques submarinos y claro cuando a mí por primera vez me hablaron del concepto de un bosque submarino mi primera reacción fue pero como que un bosque o sea como que un bosque submarino porque todo lo relacionamos con la superficie y nos olvidamos que en el mar hay otro hay un mundo también no aparte sino dentro de la superficie que conocemos y claro los bosques submarinos existen pero con las mismas partes con lo que es sotobosque lo que se considera entre comillas césped lo que se considera arbusto lo que se considera árbol esto existe debajo del mar entonces estas imágenes Helen Whale que se dedica siempre a retratar estos bosques submarinos con los bosques de Kelp es me parece alucinante o sea me parece alucinante la forma que tiene de mostrar y de enseñar que los bosques también existen ahí debajo es que es 100% un bosque es un bosque porque ves cómo entra la luz porque en este caso concreto porque nosotros por ejemplo aquí en Mallorca también tenemos bosques submarinos con por ejemplo el alga parda la cistoseira que es un alga que muchas veces como que ignoramos porque es verdad que centramos mucha atención a la posidonia que también forma parte de este bosque que puede generar debajo del agua la diferencia entre la posidonia es una planta y la cistoseira es una alga y el alga está es la típica el típico como arbustillo naranja amarillo que está en las rocas en la costa que es lo que está como blandito al entrar en las rocas pues esto es el alga y forma bosques también pero no tiene estos tallos tan alargados como tiene el Kelp estas algas en el Atlántico que te forman como si fuesen troncos de árboles que la luz irradia igual y es muy sorprendente porque bueno visualmente el bosque es submarino y dices mira tengo una imagen que te lo demuestra que es un bosque submarino y creo que Helen lo hace de manera impecable por eso escogí esta imagen muy chulo nos queda poquito tiempo y nos queda una imagen una imagen que yo me acuerdo que me parece que es de un erizo exactamente es de un erizo es una fotografía Marcos de Gerard Pedreros además está sacada aquí en Mallorca en el puerto de Sawyer y bueno esta imagen a mí concretamente ya es un poco más simplemente porque aparte de mostrar la magia de la fotografía macro que es una cosa que no es no es el estilo de fotografía que yo estilo de momento yo soy más de gran angular pero es verdad que me como quien dice me huela la cabeza cada vez que veo una imagen o en este close up del erizo porque me parece casi alienígena entonces hay tanto y me recuerda un poco a eso de que siempre andamos como mirando el cielo y el más allá y pensando en un universo y los aliens si existirá vida o no más allá en otros planetas y a veces pienso ostras tienes otro planeta aquí debajo de tus pies que es el mar y como siempre tendemos a mirar como al exterior y a lo que está lejos y nos olvidamos de siempre digo que siempre nos olvidamos del mar porque nos olvidamos de que hay bosques debajo nos olvidamos de que hay aliens llamémoslo así debajo del agua cada vez que se baja un poco más profundo se encuentran cientos de nuevas especies y creo que bueno si los abisales no son alienígenas también es otro planeta para mí es un planeta dentro de un planeta o sea estos fondos marinos las especies que aparecen dices pero bioluminiscentes que crean su propia luz yo que sé peces en Japón que yo que sé que son hembras se reproducen y hacen una transición y se meten en una cueva y salen machos o sea hay un universo tan interesante por conocer y aprender que a veces me sorprende que prestemos tanta atención al cielo que es muy bonito muy interesante y muy necesario pero es verdad que el fondo del mar tiene tanto que contarnos que la foto lo único que puede hacer es darle un altavoz y contar estas historias que nos ofrece el mar todos los días a todas horas y a todas las profundidades pues muchísimas gracias Silvia por traernos estas imágenes preciosas nos hemos quedado con ganas de ver imágenes tuyas esa es la verdad en verdad no he traído ninguna mía pero todo se andará todo se andará la compartiremos ya se compartirá yo que sé perfil de Instagram o trabajo lo que sea pero me apetecía compartir trabajo de grandes personas a las que admiro mucho gracias por traernos esas cinco imágenes así eso y no ni si ni 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 ni